La Alcaldía de Cuenca y el Ministerio de Turismo, por medio de la Dirección Regional del Austro 6, firmaron un convenio para ejecutar una intervención integral en la Loma de Culca. Una iniciativa que evidentemente pasará por la implementación de un punto de información, de señal ética, de movilidad urbana, en este balcón natural de la ciudad de Cuenca. El alcalde de Cuenca, Paúl Granda, destacó la belleza del entorno natural de la Loma de Culca, como una terraza natural, de donde se aprecia una vista panorámica de la ciudad. Yo quiero nada más gratificar el apoyo de la Alcaldía, gratificar el apoyo por supuesto que ya lo está expresando el Ministerio de Turismo, el Gobierno Nacional, y yo creo que hay que seguirle dando vocación a este hermoso barrio que ustedes tienen acá. Este es un barrio hermoso, privilegiado, insisto, no solamente por las capacidades, las visuales que ustedes tienen, sino creo que sobre todo por ustedes, por ese ánimo, por esa unidad que tienen ustedes. De su parte, la representante de la cartera de Estado de Turismo, María Angélica León, manifestó que el Ministerio al que representa tiene entre sus planes de intervención un proyecto para apoyar obras tendientes a fomentar el turismo y recuperar espacios turísticos de las diferentes ciudades. Queremos dejar centrado el día de hoy el trabajo institucional que llevamos a cabo con el municipio de Cuenca, la colaboración que ha habido de parte y parte con el proyecto del Barranco y con los proyectos que se vienen para el 2002. El presidente del barrio Loma de Cuenca, Juan Pablo Fajardo, calificó a esta obra como un sueño que se concreta y agradeció el apoyo de la actual gestión municipal. Gracias. 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 Gracias.